Vámonos entonces a recibir a nuestra compañera, la doctora Andrea Manjarrés, directamente desde Colombia, con su sección del día de hoy, de este jueves, jueves 15 del mes de junio del año 2023. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias a ustedes en el estudio, y también a todas las personas que nos están viendo en este hermoso día de hoy. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco, digamos, triste, difícil socialmente enfrentar, pero que tristemente en las noticias nos hemos enterado de varios casos de adolescentes y niños que han decidido quitarse la vida, ¿sí? Un tema que vuelve a salir, ha salido en otras oportunidades, y es necesario volver a hablar de esto, ¿sí? Es necesario educarnos, psicoeducarnos con relación a la salud mental. Así que hoy vamos a hablar de algunas cosas. Es importante entender que de por sí hay una tendencia mundial de aumento en problemas de la salud mental, ¿sí? Y por lo general, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de un suicidio independientemente de la edad, hay de base un trastorno en la salud mental. Ahora, es indispensable entender que el cerebro de un niño y de un adolescente está muy maduro, ¿sí? ¿Por qué? Y sí es verdad que pueden existir casos que sin una depresión de base, sin una ideación suicida, ¿qué es ideación suicida? Pensar en el suicidio, pensar en cómo me puedo quitar la vida, eso es ideación suicida. Hay personas que no habían reportado ideación suicida, niños o adolescentes, no los habían reportado y de repente salió con que toán, intentó suicidarse o se suicidó. Esto puede tener una explicación desde la inmadurez del cerebro que es propia de la edad, ¿sí? Normal. ¿Qué es un cerebro inmaduro? Lo único que crece no es el cuerpo. Nuestro cerebro va en un proceso de desarrollo también. Y una de las características que tiene este cerebro inmaduro de nuestros niños y de nuestros adolescentes es la dificultad para control de impulsos, ¿sí? Poco control de impulsos. Entonces, puede ocurrir, a diferencia de los suicidios en adultos, que en los adultos uno dice, bueno, hubo una situación supremamente difícil, sostenida, que desencadenó esta decisión en esta persona. A veces en los niños y en los adolescentes pueden ser cosas relativamente sencillas, ¿sí? En la adolescencia la ruptura con un noviecito o noviecita que tuvieran, algún tipo de rechazo o de bullying, qué sé yo, hasta negarles un capricho, una... Entonces, hay casos que son pocos, hay que aclararlo, son pocos. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que permitirles todo y decirles que sí a todo porque tenemos miedo de que vayan a tomar impulsivamente una mala decisión. No. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que hay casos pocos que se explican de esa manera. Quizás un evento aislado, relativamente insignificante, cuando lo vemos como adultos, ha llevado a ese niño a tomar la decisión de quitarse la vida. ¿Sí? El impulso. Cuando estamos hablando de niños muy chiquitos, ¿sí? 5, 6, 7, 8 años, a veces no entienden el concepto incluso de que la muerte es irreversible. O sea, me quité la vida, ya no me voy a levantar, no es como que me despierto de un sueño. Entonces, a veces no hay el concepto real, no lo comprenden y por eso también toman la decisión. ¿Sí? Sin comprender las consecuencias reales e irreversibles del suicidio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, vuelvo e insisto, que tiene que haber algo fundamental y es educación emocional en casa y en las escuelas. La educación emocional previene un montón de situaciones conflictivas con uno mismo y con los demás, incluye todo actos delictivos, por cierto, para conectar un poco con el tema que estaban hablando ustedes antes de iniciar el segmento. Si yo tengo una buena inteligencia emocional, identifico mis emociones y las aprendo a manejar y voy controlando el impulso. Si bien es cierto, es propio de la edad, pero puede tener un nivel menor y puede durar mucho menos tiempo en recuperarme de ese impulso. ¿Sí? Y puede ser cuestión de segundos, a diferencia de horas, actuando de manera impulsiva. Si yo no recibo educación emocional, puedo durar, qué sé yo, una hora, actuando impulsivamente, da tiempo de pensar y de hacer muchas cosas. Mientras que si es una cuestión de segundos, quizás de un minuto, yo me recupero, espérate, ¿yo qué estoy haciendo? Que sea un niño, que sea un adolescente, ¿qué estoy haciendo? No me puedo quitar la vida, tranquila, voy a buscar a mami, a papi, voy a hablar con la familia. Entonces, educación emocional, que tiene que ser un eje transversal desde casa y desde las escuelas. Desde mi perspectiva, hay que revisar, hay que revisar los parámetros de educación emocional que se está dando en el sistema educativo. Desde mi perspectiva, creo que no está tan claro, ¿sí? Que esto es muy importante. Y desde luego, desde luego, tener presente el otro tipo de casos, que son los casos en los cuales esos niños y esos adolescentes probablemente sí tengan una psicopatología. Que normalmente está asociada a la depresión. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión se presenta diferente en estas edades que en la vida adulta. Una persona con depresión en la vida adulta normalmente llora mucho, está muy desmotivado, dice me siento triste, pero en nuestros niños se presenta diferente. Más que tristeza, es irritabilidad. Y claro, dice yo estoy aburrido, estoy aburrido. Nunca como que nada lo motiva, ¿no? Pero yo lo dice, eres tú aburrido, tú aburrido. Y una gran irritabilidad, ¿sí? En nuestros adolescentes hay una mezcla entre lo que se presenta en la niñez y lo que se presenta en la vida adulta. Pero hay un indicador del que siempre les hemos hablado. Bueno, hay dos indicadores fundamentales para poder pensar en que una persona puede tener una psicopatología y que no sean los cambios normales de la adolescencia, de la niñez, del comportamiento normal. Que hay problemitas, que hay una pataleta, que hay una pataleta, que un día está desmotivado. Eso es normal. Incluso decimos popularmente, hoy tengo la deuda, lo decimos los adultos. Usamos esa palabra de manera popular, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de depresión como un trastorno, estamos hablando de una enfermedad de salud mental, ¿sí? Que esto es diferente. Entonces, dos indicadores claves, tanto en adultos como en niños y adolescentes. Por favor, prestemos atención todos. Primero, cambios abruptos. Cambios fuertes, ¿sí? Un niño que era súper alegre, era así jocoso, payaso, tal, y de repente cambio, ¿no? Un cambio que dure un día, una hora, porque eso no pasa a cualquiera. Vemos constantemente qué pasó con ese niño, ¿sí? Un niño que era muy sociable, de pronto no tan extrovertido, pero muy sociable, de repente insinismado. Un niño que de pronto le gustaban mucho los deportes, o un adolescente, y ya no quiere hacer nada. No se quiere pararte de la cama. O sea, un cambio muy abrupto en su comportamiento, muy fuerte, que se sostiene. Pasa algo. No es porque sí, pasa algo. Otra cosa, funcionalidad. Funcionalidad, ¿sí? ¿A qué me refiero? Hay niños y adolescentes tímidos, normal, tímidos, introvertidos. Pero si ya ese grado de timidez, por ejemplo, llega a tal punto que no le permite tener un básico de compañerito, de compartir en su escuela, en su colegio. Ojo, esto ya no es normal. ¿Sí? Todos los niños hacen pataleta y los adolescentes también. O sea, llega un momento, dependiendo de las pautas de crianza, que también tengamos determinadas las cuestiones de autoridad, todos van a tener un momento de hacer un arrabieto, una pataleta. O sea, pero si esto llega a tal punto que ese niño no puede convivir en sociedad porque explota, ¡buah! O en el colegio, dice, no, no lo aguantamos, no hace clase. O sea, hace un berrinche tan fuerte que se acabó la clase. Lo mismo en la adolescencia. No hay funcionalidad. El niño que está tan excesivamente desmotivado que no quiere salir a jugar. El adolescente que está tan excesivamente desmotivado que no quiere salir de su casa ni a verse con sus compañeros. Disfuncionalidad. Socialmente no funciona, no convive normalmente con los otros. Académicamente tampoco, no arranca. Entonces, siempre que veamos que la persona no es funcional, que no hace lo que debería de hacer normalmente solo para su edad, hay probablemente un problema de salud mental y hay que llevar a esta persona. Atención por profesionales. Psicología y psiquiatría. Psiquiatras existen especialistas, al igual que psicología, especialistas en infanto-juvenil. Porque como el cerebro de nuestros adolescentes y de nuestros niños es diferente, pues no es lo mismo un psicólogo clínico para adultos, por ejemplo, en mi caso, que una persona especializada en niños. Y lo mismo un psiquiatra. No es lo mismo darle una medicación si es de lugar, si es necesaria, ¿verdad? Hay mucha más precaución de llegar a medicar a los niños, pero hay veces se necesita. Necesitamos llevarlo a ese especialista específico. Psiquiatra infanto-juvenil en San Francisco, gracias a Dios, ya tenemos, y de hecho, una excelente profesión. La doctora Oleaga, excelente. Está en el materno-infantil. Súper, no buena, excelente. Doy mi voto de confianza, 100%, en la doctora Jean-Ley D'Aura. Y así hay otros profesionales muy buenos, especializados en infanto-juvenil. Ah, y otro indicador que se me hubiera olvidado, muy importante, el sueño. Nunca pensemos que una alteración constante, porque, a ver, un mal día, una semana, que uno tenga un insomnio, que se despierte, nos pasan adultos, niños, adolescentes, no pasa nada. Un proceso viral, alguna situación. Pero, cuando ya es una pauta constante, llevamos un mes, el niño no duerme más, se duerme madrugada, se despierta, no concilia en sueños, tiene demasiadas pesadillas, hay que revisar. Porque, muy probablemente, también hay un problema de salud mental. Nunca demos, por ahí, está llamando la atención, nunca menosprecimos lo que nos está diciendo, mucho menos un niño y un adolescente. Mucho menos. O sea, no hay que hacerlo con nadie, pero mucho menos con niños y adolescentes. Porque, toda muerte duele. Pero, creo que todos estamos de acuerdo, que cuando se mueren nuestros niños, cuando se mueren nuestros jóvenes, el dolor, no solamente de esa familia, el dolor social, es mucho más grave. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Pero, habla de la depresión. Y, también el joven, el niño de 17 años. Y, hubo un joven aquí, de 17 años, que decidió acabar con su vida. La incidencia es lo que nos preocupa y que no visibilizábamos ese trastorno y que no puede pasar a cualquiera. Claro que sí. O sea, es que hay un aumento mundial. Yo siento que, a pesar del llamado de la Organización Mundial de la Salud, que, a pesar de la Organización Panamericana de la Salud, que dijo, hey, después del COVID, viene una pandemia de salud mental, cuidado, gobierno, se hizo un llamado. Estamos lentos. Y, les voy a contar algo. Está abierta la convocatoria para el Fondo CIN, el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es nuestro principal fondo público de investigación en la República Dominicana. Pero, desde salud mental, las líneas de investigación son bastante reducidas. O sea, la entrada para evaluar factores como estos, no los veo claramente abiertos en las líneas de investigación que se están financiando. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Te salió un mental, porque entró ahí Humanidades ahora, está la parte de violencia contra la mujer, fundamental, indiscutible, problema social también en aumento, pero no veo una línea clara frente a esto. Entonces, por ejemplo, grupos de investigación, como el mío en este momento, estamos trabajando dos grupos de investigación, en mi caso, ¿verdad? Soy parte de dos equipos de investigación. Nos hemos prohibido de, por ejemplo, hacer, investigar temas como este del suicidio, de la incidencia de depresión, de la efectividad de tratamientos en depresión, porque no va a ser financiado. No está dentro de las líneas de prioridad. Entonces, esto es un llamado también al gobierno nacional. Ojo con los indicadores que se están prendiendo y ojo con la falta de recursos de investigación, porque necesitamos saber qué es lo que pasa en República Dominicana. Hay investigaciones de qué es lo que pasa en otros países, pero es que cada país es una realidad distinta. Y lo que sí es cierto es que las estadísticas muestran un aumento en la psicopatología, un aumento en la depresión, un aumento en los intentos de suicidio, un aumento en la cantidad de niños y adolescentes y manteniéndose presente que los hombres, independientemente de la edad, hombres, niños, adolescentes, adultos, tienen mucho mayor incidencia en el suicidio, intentos de suicidio exitosos, o sea, realmente se quitan la vida. Entonces, tenemos que prestarle incluso más atención a nuestros hombres. Ser hombre es un factor de riesgo para el suicidio. O sea, así de fuerte es porque duplican la tasa casi de las mujeres que realmente lo hacen. Y muchas veces estos servicios que tenemos de salud mental, o sea, de líneas abiertas que tenemos ahora buenas y junto con la UNICEF y tal, gratuitas, asisten más las mujeres, los hombres no. Poco piden ayuntes. Tenemos que centrar, por ejemplo, programas de ayuda hacia los hombres, además de las mujeres, pero con un enfoque hacia los hombres porque las estadísticas nos dicen es que lo intentan y lo hacen realmente más, con más fuerza, más severamente. Entonces, ahí hay que prestar atención y necesitamos investigación y desde luego, a partir de resultados de investigación, políticas públicas que realmente se ejecuten. Bien, gracias. Muchas gracias, doctora Manjarres, por su sesión del día de hoy, que como siempre es interesantísimo. Este es un tema que el Estado tiene que asumir. Aquí hay temas que el Estado no asume. Este es uno de ellos. El tema también de las personas con problemas mentales que andan en las calles y que aquí no hay un refugio para esas personas. Bueno, muchas cosas en ese sentido. Gracias, como siempre. ¡Suscríbete al canal!